Que lindo está la mañana Sin querer y no vas a nadarte Sin querer y no vas a nadarte En la peña del barrio, el cantador del Señor Y en el amaneciendo, en la luz del día lo vio Levantarte de mañana, brinda que amaneció Y en el amaneciendo, en la luz del día lo vio Levantarte de mañana, brinda que amaneció Ay mi axita, ay mi axita, tú tienes un cuerpo hermosa que parece sirenita Ay mi axita, ay mi axita, tú tienes un cuerpo hermosa que parece sirenita Ay mi axita, ay mi axita, tú tienes un cuerpo hermosa que parece sirenita Ay mi axita, ay mi axita, tú tienes un cuerpo hermosa que parece sirenita Ay mi axita, ay mi axita, tú tienes un cuerpo hermosa que parece sirenita Chau, let me notar, no, 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 no COUPLEmi axita, tú tienes un cuerpo hermoso que parece sirenita